¡Eeeh! Madre mía Venga, buena, daño Daño y tiers Nos han dado Chubo clubs Chubo hearts Jajemen, shario Vale, me voy a llevar el shario Y vamos a mirar la Vamos a mirar la de estos La tienda, a ver qué hay, ¿no? Nah, qué broma, lo sé, hijo Lo sé, hombre Chavales Yo no veo cuando he llegado Hemos hecho Un platazo De tortilla de papa Gente Menuda barbaridad Cómo nos ha salido, tío De tortilla de papa, quillo Qué bueno, gente Qué bueno, tío ¿Qué tal tu día de hoy? Pues mira, los entrenamientos que hemos hecho hoy Ha sido un poco duro ¿Vale? Un poquito duro Davida, a ver si A ver si esta vez se comporta el juego, tío Porque llevamos una semana Que ojo, tío Que es ganar, perder Ganar, perder Así, ¿sabes? Vale, gente A ver si paga Buena, choco Todo bien, todo bien, tío Un poquito cansaete A ver si paga Diego, gracias por el follow Hijo puta No me paga, eh Moneda, tío Más moneda para Para darle al colega, tío Venga, va Me lo llevo Más moneda para darle al colega Que me pague Y que hagamos ahí Máquina de cambio Por favor Por favor Eh, voy a enterar aquí Nada Vámonos ¡Vamos! Esto es suyo, señor Muchísimas gracias De verdad Se agradece un montón Ángelo Muchísimas gracias, tío Por el apoyo, hombre Venga, hombre Por favor Vamos a hacer aquí ya una pequeña jugada Vamos a hacer una pequeña jugada, hombre No me seas sin vergüenza, tío Venga, va Venga, va Uf Caos desde el principio, eh No Voy a Voy a aprovechar la máquina de cambio, tío Voy a aprovechar la máquina de cambio, chavales Buena, chuchu ¿Qué tal? Y César Matawati Anda ¿Has visto? Voy a aprovechar bien la máquina de cambio Vamos a hacer un par de cambios más A ver si es posible Hemos aprovechado, chaval Tan pronto liándola Es mejor liarla pronto Que el día a la tarde ¿Eh o no? Chavales En media hora Me bebió esta botella de agua En media hora Me bebí esta botella de agua De locos Cuidado 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 ¿Por qué no usa? ¿Por qué no? Me gusta salir Me gusta salir antes Vale, vámonos por aquí Vale, vamos a enfrentarnos al boss Vale No ha salido pacto Se puede Se puede, chavales Se puede Se puede ¿Cómo va la cosa? Va muy bien, tío Va muy bien, compañero Ahí estamos En todo lo harto Empezando con R En todo lo harto Hay que tener cuidado, ¿eh? Con la mosca esta explosiva Y no creo que vaya A la sala esta Del espejo ¿Vale? No Creo que no merece la pena Creo que no merece la pena Gente Así que Espérate ¿Por dónde es? Ha habido No un momento En que Igual es RECO Pero Estábamos Como tres Vivos, ¿vale? Primero Perdí yo Luego perdí El que iba en RECO Y luego perdí otro Que iba también detrás Fíjate Con permiso Entra usted Por favor Entra usted Por favor Ere usted Bienvenido ¡Buena, Colus! Buena Nuclear ¿Qué tal, tío? Recomiéndame algunos tips Echarle horas, tío Echarle horas Así que nada Vámonos Magnés Wolfgang Magnés Muchísimas gracias, tío Por ese pedazo de Prime Muchísimas gracias, hombre Por el apoyo, tío Gente Ayer vi Ayer vi Estuve viendo una hazaña ¿Probarías El Fima? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Estuve asistiendo Una hazaña De un compañero Un gran compañero Streamer Amigo Que es el primer Streamer Jugador Jugador De Sekiro De pasarse El Sekiro Por un Violín, tío ¿Qué tenías? ¿10 de Blazing? No, tenías 5 Y no sabes No sé quién es No sé quién es No estoy yo tan expuesto Un grande, tío Estaba Estaba motivadísimo Oye, tío Estaba yo aquí Mira, estaba yo jugando Encima al Sekiro Y cuando vi que había iniciado Yo digo Apago Sekiro Y me quedo aquí Viéndole, tío ¿Sabes? Porque yo me estoy pasando También el Sekiro Gracias a él Gracias al cabezo del Camacho Pues me he motivado A jugar de nuevo Porque no me lo pasa Al 100% Y me lo estoy pasando Ahora Entonces, pues mira Vale, fuera Tenemos Tupler Buena Carbón Buena Carbón No, que llevamos 5 Eden Blessing Se pasó también Lo Dark Souls Correcto Correcto Sí, sí, sí Sí, sí Pero Que lo del Sekiro Tiene más mérito, tío Por los parries Y por la Condición Con él Que está jugando ¿Sabes? Es una barbaridad, tío Vale Necesito monedas, tío Para ver si puedo Pillar Mono Opción ¿Sabes? En el Mono Opción A ver si puedo Un Genesis O El altar Del sacrificio ¿No? El altar Y yo le dije Gracias, tía Violin Por descubrirme El TikTok Porque es el que Me ha descubierto Me ha conocido Por TikTok ¿Sabes? Y yo no sabía Quién era, tío Hasta que ya se presentó Y tal Y habló Mira que yo también hago Juego a lo solo Con un violín No sé qué Y yo ¿Cómo? Madre mía, tío ¿Tienes chat de TikTok? Sí, Fernando No sé por qué Pero recordad El meme Moshu S De Bombs Ruppes No entiendo De lo que Has hablado Velocidad Me puede hacer Falta Me puede hacer Falta Velocidad Ay, sácame monedas, tío Nombre de los juegos The Binding of Faisac ¿Cómo hago pacto sagrado? Sin entrar A la sala del pacto del diablo No entres al pacto del diablo ¿Cuántos detalles tengo que tener Para tener Bristol permanente? Tener soy milk Buenos días Con permiso Entra usted, por favor No hay que hacer No hay que entrar al pacto del diablo Para que te garantiza al 100% El pacto de ángeles Ah, mira Justito, gente Justito, tío Justito ¿Por qué no entraste? Hombre Tú tienes prisa Tú Tú tienes prisa Para hacer Esto Y luego Entrar A la sala del tesoro Hay que estar atento En clase Chavales Hay que estar atento En clase Gente ¿Para qué? Para que me salga Una mierda Suspenso en el examen ¿Es o no? Es que hay que estudiar Chavales Buena 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 Ese contra From below, tío La R La sacamos En el primer piso Lo hemos forzado Gente Lo hemos Lo hemos forzado, tío La R En el primer piso Porque había un judgment Y había una máquina de cambio Que es la primera vez Que por fin Después de tanto tiempo Por fin le hago uso A esa máquina de cambio Chavales Si a mí me dan hit Utilizo la R ¿Sabes? Como diría el shock A estudiar Puede entrar Ahí está Justo 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 De montar La de pinchado Los ítems Salen abajo Del gameplay Qué guapo Sí, sí, sí Ahí te sale Todo detallado ¿Vale? En qué piso Había agarrado Esos ítems ¿Vale? Te sale todo Detallado, tío Me encanta ¿Sabes? Y gente Para que lo sepáis ¿Vale? Gracias a la inspiración Que me ha dado Como Tia Violi Como El Camacho Que se la pasa al 100% Yo me voy a intentar Sacar ¿Vale? La no hit De Sekiro En unos meses ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? ¿El qué? ¿Cómo hago el qué? Me voy a intentar Sacar la no hit De Sekiro En unos meses Tío Madre mía Con la Blancar Ahí tú La Holy Card Con la Blancar Tú Increíble Lo de los ítems Eso es un programa Aparte Si te metes en Twitch Pones un comando Y te sale la página web Para descargar ¿Vale? Para ser tan guapo Hoy es lunes Hoy es lunes Los guapos No estamos tan guapos No estamos tan así ¿Sabes? Tú me entiendes Tú me entiendes ¿No? Bof Bof ¿La red también reinicia La pulita de íter? No No amigo ¿En qué parte Pongo eso De la izquierda Para saber Los porcentajes? Tiene que poner ¿Opciones? Buena Pachán ¿Qué tal? Hoy no es tan de fuego ¿No? ¿Por qué no me revienta Los cuatro? Porque no me da la gana Tío Se viene directazo De Sikiro Se viene Ese guapi poderoso Aupa Laisa Con Aupa Laisa Vámonos Gente Os voy a pregunta ¿Os gustaría ver El progreso? Porque Yo hace años Que no juego A Sikiro Me lo estoy pasando Ahora De nuevo Me estoy haciendo El final De purificación Ya vencí Al búho De la hacienda Pirata ¿Vale? Anoche Vencí A la A la monja Esta corrupta Antes de entrar Al manantial ¿Vale? Y ahora estoy En el manantial Claro Y ya Lo dejé ahí Y cuando yo Me lo pase Al 100% Y todo eso Eh Me gustaría Hacer el progreso Desde cero Para que veáis Como Evoluciono Como mejoro ¿Vale? Yo creo Yo creo Que eso Estaría Guay Tío El ver El progreso Desde cero ¿No? Pere Muchísima gracia Tío 20 mesas ¿Eh? Café Con leche Muchísima gracia Hombre Por ese Piaso De prime Tío Muchísima Gracia Hombre Entonces eso Mi plan Sería ese El aprenderme A hacer los caminos El aprenderme Donde agarrar Ciertas cosas ¿Qué pasa Wati? Esos colores Hermosos Grande Guarda las joles Para nosotros Mortales Joder No Tengo el Contra From Below ¿Vale? Es Es un Ítem ¿Vale? Es Mira abajo El que está A la derecha De More Option Una pregunta ¿De casualidad Sabe Que te da Al tener Todas las marcas De Tentro Lost? Nada No te da nada Esos son los colores De Rosario Central El sábado Ganamos A nuestro Eterno All Boy Grande Tienes una Jolie extra Puede entrar Bueno ya no 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 hace falta No hace falta Chavales Tenemos ahora Redstock ¿Eh? Tenemos ahora Redstock Tío Si te quita la Jolie Mantel Pierde el Perfeccio No Con la Con la Jolie Mantel No pierdes El Perfeccio ¿Vale? Vale Vamos a ir rapidito Al boss Tío Vamos a ir rapidito Al boss Chavales Vale Vale Hay una ¿Por dónde? ¿Para arriba? ¿Para arriba o la...? Para arriba Vale 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 va Vámonos rapidito Gente Ahí está Y esto Y esto Que no está la cosa Para pillar El de estos ¿Sabes? Para pillar El Fireman Gente Pues gente La verdad que estoy Muy motivado ¿Vale? Entonces el Damoclet Tampoco hace nada Claro Con el Con la cosa Esta Con la Jolie Mantel El Damoclet No afecta No se activa No se activa Tío Otro Chavales Dejarse Y que salga Ya la Jolie Mantel Que está La cosa Muy mala Dejarse De Jolie Car Que está La cosa Muy mala Con permiso Buenas tardes Entra usted Por favor Pues eso Es que no sé Si voy a jugar Antes al Crash Bandicoot Tío O hacerme ya El Sekiro Que estoy más motivado Con el Sekiro ¿Sabes? El Crash Bandicoot 4 Tío Que me gustaría Pasármelo ¿Sabes? Y Kivan ¿Qué tal? Así que Dentro de poco Voy a hacer Un Cuando ya se vaya El calor Y ya diga Venga va A partir de estas fechas Ya vamos a hacer Los directos Extensivos ¿No? Vale Intensivos Chavales Buen combo Buen combo Tío Con lo que estamos Llevando Y eso Y eso Sí Sí Somos de España Hola No sé si te acuerdas Pero hace una semana Pregunté Por qué tenía vida El personaje Grande Es un infierno ahora ¿No? Claro Ya sabes Ya sabes de Ya sabes de Qué palo va ¿No? Este Me he pasado Todos los souls Pero los Crash Me quita mucho más rápido La paciencia Pues aquí vais a ver Lo que es la paciencia También ¿Eh? Porque no solo vamos a hacer Pasarnos el juego Tío Sino el 100% Las insanas ¿Vale? De Crash Bandicoot 4 Y las reliquias ¿Vale? Lo vais a ver todo Tío Pero Al ver la motivada Que vi ayer y tal Pues ahora estoy más motivado De querer jugar al Sekiro E intentar meterme Intentar practicar Con el Con la no hit Ya sabes Y estoy con eso Tío En mente Me cago en la más Pero sí que es verdad Que me quiero pasar Ante el Crash Bandicoot 4 Tío La Blancard Con la Buenos días Buenas tardes Buenas noches Guapetones Buena Esa carta Trumpy Te lleva a la sala Del error Y te queda Sin carta Te queda Sin carta Y si la activa Tampoco Fíjate Te queda Sin Sin esos dos Compañeros Tenemos Jeringa Pieza de Guppy ¿Cómo está Guati? Muy bien Muy bien Tío Muy bien Hoy chavales Hoy me da el lujo De hacerme Una buena Tortilla De papa ¿Vale? No muy esa Ni tampoco Muy poco esa Lo normal Que pringa un poquito Bof Chavales Y con cebolla Y con cebolla Y con cebolla Desde siempre Desde siempre Desde siempre Desde siempre Pero ya Lo que tú quieras Añadir ¿Sabes? Siempre ha sido Como media Como media hora Hay tumbado en la cama Un ratillo Descansando ¿Sabes? Y ya me despierto Con gana Tío ¿Qué juego es The Binding of Isaac The Binding of Isaac ¿Vale? ¿Vale? ¿Vámonos? Que buena Pasa tips Para conseguir Al deforgotten Que hace poco me pasé Y me está costando mucho Juega con azacel En modo normal Y juega En plan así ¿Vale? Mira Así En círculo Para que no te dé Para que nunca te dé Esas piernas Que caen Tío La goma No No Voy a utilizar aquí La R Voy a utilizar aquí La R Tío Vale No está Voy a llevarme Voy a intentar llevarme La caja esta Joder Mierda No me ha salido Oh Double shot Chavales Empezamos bien Empezamos bien Con la goma No lo one Con lo one Shotea Al hash No A los bosses Tiene que dejar A un pixel art Vale De vida Para que ¿Qué hiciste? R R R amigo Reiniciar La R Tío Reiniciar La R Ahí está Ahí está La R Muchísimas gracias Esa vale Por el apoyo Tío Es una locura Es una locura Tío Y ya verá Que En el Seguiro Gente Cuando vayamos Ya Vi un click Como One Shotea Pero Con la Goma La segunda fase Yo no lo he One Shoteado Con la goma Hostia Me he confundido Ahí Menos mal que había Otra hole Aquí Con la Chaos car Ah Vale La Chaos car Eso sí Eso sí Eso sí Amigos Grande Y Llegaba un tiempo Sin pasarme Nada Ni te preocupes Ni te preocupes Hombre Hoy estoy alegre Porque ayer me saqué El Ace of Space Hostia Eso no es fácil ¿Cuánto tarde Te sacas Tu primer Death God? No me acuerdo Tío Mínimo un mes Mínimo un mes Pero sí te puedo decir Cuánto tiempo me saqué Mi primer Infinity ¿Vale? Que tengo Tengo la fecha En la En la cabeza Tío Pero todo aquí En streaming ¿Sabes? En streaming Que es Unas Tres Unas Tres Hora y media Por día ¿Eh? Que fue Un 31 Un 31 De marzo Que cuando salió Repentance Al 15 De septiembre ¿Vale? Echándole Unas Tres Hora y media Cuatro Hora por día ¿Vale? Unas Medias Más o menos ¿Está buscando Breaking? No sé Lo que salga Lo que salga Tío Hemos utilizado R por si acaso Ahora que tenemos Restock A ver si nos salen Los ítems Adecuados ¿No? Bro ¿Quieres ser Biffy So bad? ¿Eh? ¿Cuál es el mod Del Soak Trash? No Es un mod Es Classic Music Se llama el mod Classic Music Porque cada día Que entro Que está en directo Está rutísimo Tú te has dado cuenta ¿No? Está todo programado Amigo Está todo programado Amigo Usa hacks Sí Usamos hacks Sí Pero luego No habláis De todas las veces Que hemos perdido Y todo eso ¿No? Solamente habláis De Lo roto que estamos ¿No? Sí No soy vergüenza Que soy todo Tío Hola Canela ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aro Aro Vale Vale Vamos al espejo Esta vez Sí Vamos Estoy yo Para extender más El tiempo De Uy Para extender yo El tiempo De 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 Se Se Duplicó El Trin Que Si Un Bull Ojalá Tío Pille ese Perfección Que el Tuyo Estamos Usado Es Verdad Está Más Sucio ¿No? Está Más Arrogado De Llevarlo En El En El En El Bolsillo ¿No? Aro Ahí Ahí A ver Si nos Podemos Llevar La Mochila Tío Hemos Usado R Si We Use Ar Ar Key Busca La Segre Pero Ya Tenemos Para La Mochila También Vale Más Daño Está Emocionado ¿No? Estaba Cuando Ahí Se Me Salió La R Y La Carta Que Replica La La Interrogación ¿No? La Carta Esa Interrogante ¿No? Buah Que Bueno Tío Oye Mira Tenemos Diplopia Como Salga Certificado Lo Hemos Roto Como Salga Certificado Lo Hemos Roto Gente Porque Ya Tenemos Restock ¿Vale? Tenemos Restock Y Si Duplicamos Certificado Pillamos El Y Spin Down Tío La Mochilita Gente Vale Vámonos Voy a Comprar Aquí Algo Venga Va Es High Mine Así Tenemos La Mosca Potente O La Wild Car Claro O Que Salga La Wild Car También Ahí ¿Querés Que algún Día salga Isaac Para Teléfono Está Para Teléfono Está Para iPhone En Concreto Justice ¿Vale? Venga Venga Vaja A ver Si acompaña La secreta Tío Un poquito A ver Si acompaña La secreta Un poquito Tío Entonces Eso Para Que sepáis Compañero Un colega Anoche Se pasó El Sekiro Con un Violín Gente Con un Violín Yo estaba Aquí Emocionado Motivado Tío Me costó Hasta Hasta Dormir Porque no Vea La Dificultad Gente Aparte La Dificultad Y La Circunstancia Que no Puede Darle A Todos Los Botones Como Si Fuese Un Mando Tiene Que Quitarle A lo Mejor Una Acción Para Que Pueda Hacer Otra Acción ¿Vale? Así Que Encima Estaba Estaba Limitado Tío ¿Sabes? Y Se lo Pasó Tío Te En Los Dejate Hacer Vídeo No No Eres El Único Que Pregunta Amigo Solamente Que No Coincidimos Y Ya Está Antes Si Porque Era Pandemia Y Todo Eso Y Tenía Más Tiempo Teníamos Más Tiempo Y Es Por Eso Vale Vámonos Gente Vámonos Vamos Averiguar Todo Esto Tío Aquí Esto Pillamos Carta Y Ya Está Vámonos No Ha Salido Más Nada Gente Vámonos Me llevo Las Holies Tenemos Diplopia Por ahí Guardadito También Un Diemperol Vale Utilizamos ¿Hola? La Diplomacia La Tenemos Ahí Guardadito No Te Preocupe Amigo Venga Va Yo ahora En las siguientes tiendas Lo que me gustaría es Comprar Cartas ¿Vale? O si sale Que casualidad Tío La Wildcard ¿No? Nada Un clásicaso Diempero Inverso Lo que hace Que te lleve Un boss Extra No En septiembre No En noviembre Sale el cooperativo En noviembre Ya vale Vale Lo importante Es que tenemos Tienda Vale Tenemos tienda Tío Lo importante Es pillar Demasiadas monedas Que diferencia entre el cooperativo Y lo que se puede hacer en Steam Que Tú Por ejemplo Puedes jugar En tu partida Y tus colegas En su partida Porque cuando tú lo juegas De ese modo En Steam Tú juegas En la partida Del que te invita a ti ¿Vale? Es por eso No quiero dar envidia Gente En la mente Ya Porque yo ya lo tengo En mi mente Ya Intentar hacer No hit De Sekiro Pasarnos en el Sekiro No hit ¿Vale? Así que Quiero ver Como es Eso La paciencia ¿Vale? El que vamos a tener Unos días Muy malos El que a lo mejor El boss Más fácil Te va Te va a dar Incluso un enemigo Random Te va Te va a dar También ¿Vale? Vamos a ver Porque yo Paciencia Con lo que yo Con lo que yo Estoy haciendo En Isaac Yo creo que Paciencia Vamos a tener En Sekiro ¿No? Hemos leído Un juego fácil ¿No? Y yo De lo poco Que he visto He visto Una run Así Por encima Tío Saludito Un saludito Hombre Entonces Yo creo que Por lo que estamos Haciendo En Isaac Que yo soy Muy constante Que no paro Todos los días Que aunque me maten Tropecientas mil veces Lo vamos a seguir Intentándolo Y todo eso Yo creo que Con Sekiro Lo podemos Lo podemos Hacer Gracias A mi constancia A mi paciencia Y Y Al no Rendirme Nunca ¿No? Tío Al no rendirme Nunca Tío Vale Y me llevo esto Así que Gente Pero Vamos a esperar A que se vaya Un poquito El calor Ha salido solamente Pacto de Diablo ¿No? No ha salido En ningún momento Pacto de Ángeles ¿No? Arte Neatuality Claro Se ha bogeado Gente Se ha bogeado Guillo Curso de Blind O podría ser Que estaría mal repartido La sala Para que solo saliese Un pacto ¿Vale? O es que sea O es que sea Bugeado Guillo O es que sea Bugeado Guillo No sale nada Mira que estoy Comprando Bueno Para que voy a seguir Comprando más ¿No? La verdad Que no me apetece Ni al A la sala El tesoro Tío Está bien Está bien Está bien Vamos Jesucristo Vamos Sergio Con ansia Lo esperamos Vamos Pues lo vamos a hacer Gente Así que Estarse atentos Porque Bueno Que no lo vamos a hacer Ahora No os preocupéis Ya os daré Fecha En el momento Que diga Ya está Ya lo quiero hacer Está bien ¿No? Está bien Está bien Venga va Una máquina De cambio Ahora Ande Guillo Muchísimas gracias Hombre Ocho mesas Soy colega Y yo Chavales Como es que Tení tanta paciencia Tío Increíble Buenas tardes Luisi ¿Qué tal Tío? Qué Dice Me ha explotado El colega Este Justo sale Y lo explota Tío Él es sinvergüenza Eso me pasa Decía Hola ¿Qué tal? Igual lo curro A darle fuerte Hombre ¿Se quiero? Nada Se llama Sergio Es ninja De mi colegio Sí, ¿no? Sí, tío Por eso Y os digo Cuando se me mete algo en la cabeza Realmente, tío Es cuando Lo quiero hacer Sí, sí o sí ¿Vale? Y ya para empezar Hacer otras cosas Ya, tío ¿Vale? Otra cosa Que me motive ¿No? A jugar a esto No voy Estoy mosqueado Estoy mosqueado Yo no voy Soy de Brasil Enmigo un saludo A nuestro pobre país Un saludo A Brasil Como dice Toretto, ¿no? Esto es Brasil ¡Bum! ¡Bum! O debe ser por aquí Debe ser por aquí Uno oponente A ver si ¿En qué consiste el juego? El juego Tiene muchas cosas, tío El juego Esto es rock-like ¿Vale? Que significa que Hagas bloqueada Lo que hagas En esta partida La siguiente No será igual ¿Vale? Depende de Lo objeto que toque Depende del final Que hagas Y todo eso ¿Vale? Tiene mucha ruta Alternativa Y nosotros Ahora lo que Estamos intentando Hacer Es un World Record De rachas Tío Es un World Record De rachas Vale Pues a ver A ver si tenemos Suerte, tío Y nos sacamos Un ítem bueno A ver si Hay un Dado Lo que sea, tío Vale Nada Partida de 30 120 minutos Donde cada partida Diferente Vencer a jefes Principales De lo que hará El nuevo jefe Sala Correcto Puede durar Una partida Como media hora Como dos horas ¿Vale? Por ejemplo Nosotros Hemos durado 45 minutos 45 minutos De partida Tío Vale Nada Como el tupo Que duró 19 horas Correcto Vale Voy a limpiar Todo el piso ¿Vale? Espérate Espérate ¿Qué dice el Ginés? ¿Cómo estamos? A ver si con el Spin Down Lo que ha salido aquí Mira Esto va de camino Hacia el Eden Blessing ¿Vale? Hacia el Eden Blessing Entonces Espérate Es que no sé si Voy a pillar ahora El Spin Down ¿Vale? Vale A ver Espérate Voy a dejar Un momentito Vale Espérate A ver si me da tiempo Lo normal Lo normal Lo normal Del día a día Hostia Porque se me ha rellenado rápido Ah Vale Tengo el Yo que sé Me llevo Esto Me llevo Esto Hago Sin Pon Vale Ahora Tenemos certificado Tenemos otro Seis mesecitos por aquí Grande Vsilva Muchísima gracia Hombre Muchísima gracia Tío Por el apoyo Chavales Con Ágala ¿Se puede abrir La Borrash? No Le damos eso ahí Otro D6 También Correcto Pero vamos No me hace falta Ya los D6 Gente No me hace falta Los D6 Pero por si acaso Me lo llevo Primero Spin Down Me llevo los dos D6 Me llevo esto Roboto On Y para rematar Abel Podría haber cogido más diplopia Es verdad Podría haber pillado más diplopia Y llevarme uno más Es verdad Es que es lunes Chavales No me va tanto la cabeza Para empezar el lunes ¿Sabes? Pero si Es verdad No se me ha venido la cabeza Es lunes Gente Se me olvidan las cosas Después Después de comer Y luego Con el otro Certificate Pillaki El Dembless Y podemos llevarnos Hasta 5 Fíjate Nos podemos Nos podemos ver Llevados hasta 5 Tío Pero bueno Nos hemos llevado 3 Así que nada Chavales Gigi Y la Tobi Buenas tardes ¿Qué tal tío? Dale like Compartir canal Suscribirse Y que estéis Y...